Bienvenidos a leyendas y videojuegos, tal vez me recuerden de capítulos como el origen de Sony con la conexión de Mio y Ditto. Las referencias culturales en videojuegos son frecuentes, más aún si el juego proviene de Japón, los creadores de joyas como Katamari Damacy. Joder, es un juego donde haces una bola con las cosas que vas recogiendo del suelo, solo podía salir de Japón. Esta semana veremos las connotaciones culturales de 5 personajes de Animal Crossing, otro día ya los que quedan. Comencemos con el Capitán, que es el primer personaje que conocemos. El Capitán, Kapai un Tenshu en japonés, parece una tortuga, aunque lo cierto es que representa un Kappa, una criatura mitológica que vive en ríos y secuestra niños en sus ratos libres. En la versión de 3DS, el Capitán hace muchas referencias a pepinos. Esto es porque según la mitología japonesa, para que un Kappa te deje en paz tienes que darle un pepino. Nada más llegar a la estación, nos encontramos con Stasio, Eikin-san en japonés. Según Iwata aclaró en una entrevista, este personaje es un mono inspirado en la canción japonesa Monkey Palanking Carriers. Tom Nook, Tanukichi en japonés, es quizás el personaje con el que más hablamos a lo largo del juego. Es un mapache, Tanuki en japonés. Podéis ver que se repite un patrón con los nombres. En la cultura japonesa, los mapaches están representados con enormes escrotos, y aunque pueda parecer que representan fertilidad, en realidad es un símbolo de economía y buena suerte con los negocios. Ladino el honrado, Tsunekichi en japonés, es un zorro en el juego, y en la mitología están pintados como mentirosos, tramposos, traviesos y hasta malvados. Algunos de sus poderes son la metamorfosis, generalmente mujeres atractivas, y el poder de transformar objetos inútiles, como ramas y hojas, en dinero. Esto puede ser una referencia al hecho de que cuando llevemos un objeto en el inventario, tiene forma de hoja, y al dejarlo en la casa, se transforma en el mueble en cuestión. Finalmente llega el turno de los giroides, la referencia más macabra del juego. En Japón, los giroides, llamados Haniwa, son esculturas funerarias hechas de terracota, que en épocas anteriores se enterraban en los rituales tras la muerte de alguien. Esto hace pensar que nuestro personaje está profanando tumbas mientras busca tesoros en el suelo. Eso ha sido todo por hoy, si te ha gustado dale a like y suscríbete para ver los próximos vídeos.